En esta mañana, y como todos los miércoles, siempre es un gusto compartir los micrófonos con buenas amigas periodistas. En esta mañana, Ana Luisa García, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, y por supuesto también, Daisy Herrera. Buenos días, Daisy. Gracias, Claudia, buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues el tema que ponemos sobre esta mesa, y que lo hemos tocado en los últimos días, es en relación a estos señalamientos que han hecho las autoridades, las nuevas autoridades, en tanto en la administración estatal como en la administración municipal, en el sentido de algunas presuntas anomalías o presuntas irregularidades. En este tema, bueno, pues estamos prácticamente a unos días de que se vence el plazo para que la administración estatal y las administraciones municipales, es decir, los alcaldes, pues presenten ahora sí que cualquier tipo de denuncia. Ponemos sobre la mesa este tema y a petición, también de la audiencia de ORT Noticias. Iniciamos. Sí, de lo que está, hay mucho interés en la sociedad, ¿verdad? Porque, pues hemos vivido cuestiones, pasajes que sabemos, que intuimos, que pudieron haber habido malos manejos, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahora los señalamientos son meramente mediáticos, ¿no? Estamos ya a punto de que se vence el plazo de los 60 días, y va a ser la hora de la verdad, porque las acusaciones hasta ahora, ¿verdad? Solamente han sido de tipo verbal e imprecisas. Ocurre, por ejemplo, aquí en el caso de Victoria, y le vemos más un tinte político, mientras no existan los fundamentos. De hecho, yo siento que resulta innecesario el exhibir o el dar declaraciones mientras no tengas un documento o algo que diga estoy tramitando o estoy haciendo algo, ¿verdad? Para esclarecer esto. Y mira, y el ejemplo nos los da Tampico. La alcaldesa le dijo a la prensa, voy a llamar, y así lo hizo, al tesorero y a los funcionarios que sean necesarios para que me aclaren las dudas que tengo. ¿Sí? No los acusó ni nada por el estilo. Y efectivamente se hizo esa reunión a puerta cerrada. Y quiero decirte que provocó, antes de que hiciera esa declaración, provocó que el contralor renunciara al contralor de la actual administración porque resulta que este contralor, que por cierto es hijo de un exalcalde tan pequeño, fue funcionario en la anterior administración. Entonces, obviamente que estaba comprometido. En el caso del Estado, siento que tal vez ahí sí hay mayor fundamento porque los secretarios han sido también muy precavidos de no hacer enjuiciamientos, pero el procurador ya hizo señalamientos. Y entonces ahí sí tenemos que tomar las cosas de otra manera, por venir de quien viene precisamente, ¿verdad? De quien conoce las leyes, de quien conoce los procedimientos. Y obviamente que si está anunciando que va a salir a la luz pública algo, pues es porque tiene con qué demostrarlo. Ahora, sabemos que en todo esto vienen las cuestiones de grupo, no solamente de partido, oposiciones, de que sean de partidos de oposición, sino que son grupos de oposición. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Nuevo Laredo y en Matamoros, donde en la anterior legislatura, en la 62, sabemos que los dictámenes emitidos por la auditoría del general del Estado le eran favorables y los diputados de esa anterior legislatura, en la 62, pidieron que no se aprobara, pese a que había un dictamen favorable. Y uno dice, bueno, pero si son del PAN, y estos también son del PAN. Bueno, pero sabemos que no corresponden a los mismos grupos, a los mismos sistemas. Si eso ocurre dentro del mismo partido, pues obviamente que nos podemos esperar en nuestras circunstancias. Obviamente que no defendemos a nadie porque seguramente tendrán su historia, pero pues desgraciadamente hay muchas cosas que son difíciles de probar. Por ejemplo, el caso del municipio de Victoria, este regidor, Vázquez Mota, ha señalado que no se hicieron determinadas obras. La auditoría realmente es muy difícil que el auditor general del Estado pueda constatar que efectivamente se ejercieron. Lo que tiene que ver es que le dieron un recurso y que efectivamente lo aplicó. En documentos se ve donde lo aplicó. Pero ir al territorio a verificar, imagínense, de todo el Estado, si se reservaron las obras del gobierno. Eso lo vayan a descubrir en un momento dado los propios alcaldes en el ejercicio, porque habrá quienes les pidan una calle, levanten la petición, gestionen el recurso y les digan, oye, esto no te puede ser recurso porque esta calle ya está pavimentada. Ese va a ser el momento. Pero ahí no aplican los plazos. Ahí ya es un delito realmente que no necesita plazos para una denuncia. Aquí se ve otro tipo de anomalías. Ahora, hoy hay un tema muy importante, desgraciadamente, por eso tenemos que hacer tantas leyes y estar diciendo específicamente de cada cosa, a cada paso. El caso de los impuestos. La mayor parte, tengo entendido que la mayor parte de los alcaldes salientes no pagaron al SAT lo que correspondía de los impuestos de sus trabajadores, porque antes no lo hacían. Antes no existía eso. Por eso fue la fricción que en un momento dado tuvo la administración, detiene con el sindicato, porque el sindicato argumentó, es que a nosotros nos condonaban. Pues les condonaban, porque de hecho no mandaban nada a la federación. Habrá quizá en otras administraciones donde sí se los hayan quitado y nos habíamos retirado el impuesto, nos sabemos si se mandaron o no los mandaron. Entonces, ahí está otro tipo de faltante que tampoco está regulado y que a mí se me ocurre que debiese haber una indicación donde dijese, por ejemplo, que al no estar al corriente del pago de este tipo de los trabajadores, pues se les descontarán de las participaciones, por decir algo. O no tendrán acceso a un crédito, qué sé yo, pero tienen que poner candados, porque si no, resulta que pueden entregar en apariencia una buena administración, un buen ejercicio, pero les dejaron ahí ese tipo de... De situaciones de irregularidades. De ahí cierre. Yo veo esto que dice Ana Luisa. Una cosa es, toda la tarea que va a hacer el Congreso, porque tienen cuentas pendientes de las administraciones que recién terminaron, tienen el último trimestre de la cuenta pública que no han aprobado, tienen observaciones en contra de los ayuntamientos, que no es posible que si el Congreso está haciéndoles observaciones a las administraciones municipales, los alcaldes en turnos no puedan detectar esas anomalías. Entonces, ahí se van a encontrar con que los diputados dicen una cosa y a lo mejor el presidente municipal en funciones va a decir otra, se va a querer hacer de la vista gorda porque así le conviene o porque ni siquiera va a tener tiempo ni el interés de estar hurgando a ver qué es lo que le dejaron. Por ejemplo, lo que nos dice en el caso de Tampico, pues creo que la alcaldesa hizo muy bien en hacer esta reunión, en disipar cualquier duda que haya habido. En el caso de Victoria, yo creo que este regidor, Vázquez Mota, que viene del PAN, ha sido más ruido mediático que otra cosa y lamentablemente, porque yo creo que el nivel de política en Victoria no está como para este tipo de espectáculos. La ciudadanía, estamos muy dolidos por la situación tan lamentable en la que se encontró nuestra ciudad durante muchas décadas, entonces no estamos como para que hagan ese tipo de señalamientos sin sustento. Hay bastante tela de dónde cortar en donde pueden mostrar pruebas de lo que se dice para que este señor esté hablando nada más de obras inconclusas o de obras fantasmas pero que nunca haya presentado pruebas. ¿Cree que todo se quede simplemente en ruido? Pues también sería muy irresponsable, Claudia, y nosotros como medios de comunicación seríamos los indicados en ponerle dedo a aquel funcionario que se la pasó denunciando y que no aporte pruebas. Yo creo que también puede ser que estén confundidos con los proyectos. Hay nueve proyectos, acuérdense, de recursos federales que se iban a hacer en Victoria y de los cuales solamente se hizo, esos nueve se hizo uno, pero se hizo con recursos del Estado, que por cierto son recursos que tendrán que ser reembolsados a esta administración, que es el caso del puente este de la moderna. Esta obra que se acaba de iniciar, por ejemplo, del parque de béisbol, es parte de esos nueve proyectos. Entonces ya van dos de nueve, quedan siete. Entonces si se manejó este regidor en este caso, ¿verdad?, por internet y vio que efectivamente estaba aprobado, porque sí se aprobó, el gobierno federal aprobó ese recurso, pero nunca llegó, por decir algo, ¿no? Y eso es por el lado municipal, pero por el lado del gobierno estatal, a mí también me llama mucho la atención, tenemos por ejemplo, las declaraciones del procurador que dice Ana Luisa, donde él ha señalado que hay irregularidades, que incluso había elementos pagados por el Estado a cargo o sirviéndole a personas que no deberían, como los exgobernadores. Entonces, tenemos también al secretario de Educación diciéndonos que encontró que había exceso, exceso de personal en diversas escuelas, no solamente de Victoria, sino del resto del Estado. Encontramos también que el, por ejemplo, el director del ITACE, bueno, del ITAVEC, que nos habló de los mentados juniors que estaban en la lista de becas del instituto, el director del ITACE que nos dijo que una semana antes de que terminara la administración pasada, se agarraron a basificar parejo, lo cual es una irregularidad. Al director del CONALEP, que también nos dijo, que tenía exceso de personal en la nómina. Y el día de ayer la secretaria de Obras Públicas, también sorprende con estas declaraciones, cifras, dijo ella, precios inflados y obras fantasmas. Ahí está. Entonces, todo esto nos lo han venido declarando a los medios de comunicación sin aportar una sola prueba más que su palabra. Nosotros hemos confiado en que lo que nos están diciendo es verdad. Pero ya se vence el plazo. Tienen seis días a partir de hoy para demostrar con pruebas, con documentos, que sus dichos están llenos de verdad. Pues seguimos hablando de ese tema, porque todavía tenemos una pausa más que hacer. Nueve ya con 20 minutos. Y regresamos para seguir platicando de este tema. Domingo abierto, solo Sucursal San Agustín, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Aplican restricciones. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Habla Wendy García, estudiante. Aunque tengo 17 años, no tengo precisamente buena salud. Ahora 6.6 millones de estudiantes de preparatoria y universidades públicas cuentan con seguro social. Me dio mucho gusto enterarme de que cualquier estudiante puede estar afiliada al IMSS. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.go.mx-lobuenocuenta. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hasta ayer pensé que tendría mi puesto. ¿Entonces qué, María? ¿Nos la rifamos? Pero solo necesitaba una oportunidad para tener mi local. En Compartamos Banco tenemos créditos, seguros y envíos de dinero para verte crecer. Visita compartamos.com.mx o llama al 01800 229000 y nosotros nos la rifamos contigo. Compartamos Banco. La publicidad es una inversión, no es un gasto. La radio siempre ha sido uno de los medios que más causa impacto en tus posibles clientes. Si quieres anunciar tu empresa o tu negocio, no lo dudes. Conoce nuestros mejores paquetes. ORT Ventas. 31-824-24. Ya con 23 minutos y bueno, seguimos hablando de este tema que quedan prácticamente pocos días para que realmente se presenten pruebas y se actúe conforme a derecho. Sí, y por ejemplo, Claudia, en este caso de la Secretaría de Obras Públicas, yo platicaba con ella el viernes y me dice el viernes, dice, es que en todas estas revisiones que he estado haciendo de lo que me entregaron, de lo que yo recibí, dice, he encontrado un sinfín de anomalías, pero yo no quiero darlas a conocer ante los medios de comunicación sin haberse las comunicado previamente al gobernador. Porque en todo caso es el gobernador quien va a decidir cómo se procede. Y el Contralor, obviamente, si se va a hacer alguna investigación interna o si se va a dar parte a alguna autoridad judicial, pero esto era lo que ella me decía. Y dice, yo tengo que ser muy cuidadosa de que el gobernador se entere primeramente por mi informe de las anomalías que encontré y no por la prensa, que fue como ocurrió con el director de Itavec. Que el director de Itavec primeramente, pues nos dijo a nosotros, ahora sí que se fue de boca, no sabemos si tiene pruebas o no tiene pruebas de lo que dijo, no sabemos si fue alguien que le habló al oído y le dijo, declara esto y esto y esa nota va a pegar. O si realmente lo hizo con conocimiento de causa. Lo que sí es que el señor recibió un jalón de orejas porque no era posible que primeramente estuviera hablando con los medios de comunicación antes de decírselo a su autoridad superior. Es que no debiera de ser, no debiera de ser, pero bueno, pues así se está estilando, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, desde que tenemos ya presencia en los gobiernos de la oposición y tú sabes que todo esto se vale. Esa es la estrategia, porque miren, en el caso, veamos la cuestión nacional. ¿Cuáles son las cartas que saca constantemente Ricardo Anaya? Anaya. Sí, los gobernadores de Tamaulipas y los gobernadores de Tamaulipas, etcétera. Porque esa es su estrategia y si nos ponemos a analizar, van a ver las senadoras que ahora también se han hecho presentes y demás, traen ahí una, si revisan la cartera que nos dieron a los medios, todo está orientado al tema político. Es decir, a dar mejores resultados a su partido. Eso es todo. Y está bien. Está bien siempre y cuando, siempre y cuando no dañe. Hay un detalle importante que desgraciadamente, pues no sé si ha sido por un exceso de complacencia de, en este caso, de los militantes priistas que han gobernado porque quizá por ese hecho de que pues simplemente y sencillamente pues ya goberné o etcétera, se quedan con la culpa, ¿no? Pero, pero las circunstancias que cuando hay dolo y en estos casos lo hay, ¿sí? Eso merece una sanción. Merece una, si no, si no es cierto, ¿eh? Si no es cierto. Si es cierto. Y yo creo que todos... Pero yo creo que lleva ese afán. Ajá. Ese afán. Es demasiado temprano. Sí, claro. Y está bien, correcto, pues es su estrategia de gobierno, es su estrategia mediática, pero sí están obligados a este día a comprobar a todos sus dichos. Así es. Y si de igual manera, ahora que ya revisaron, encuentran que no tienen un solo documento que haga valer sus dichos, pues igual que nos lo digan, ¿saben qué? Me equivoqué, no estaban los juniors en la lista de becas del Estado. Por ruido. Exactamente. Pero sí, sí están obligados o a confirmar los dichos con documentos o igual a decir, ¿saben qué? Me equivoqué. ¿Por qué? Porque esto en nada ayuda, en nada ayuda a la credibilidad y a la confianza ciudadana. Yo creo que el actual gobierno tiene un voto de confianza muy alto. Yo creo que la votación que obtuvo el gobernador del Estado es muy alta. Las expectativas en torno a su gobierno también son muy altas. Y yo creo que en nada abonaría si los funcionarios se la pasan de manera irresponsable haciendo este tipo de declaraciones que después no puedan sustituir. Y si al final se quedan callados con la lista ya para cerrar. Sí, por el contrario, totalmente de acuerdo con eso, lo desacreditaría. Entonces, lo mejor que ojalá que esto lo que tengan, ¿verdad? Pues lo sacan, lo exhiban y tampoco se trate de tapar porque sabemos también que hay arreglos. eso ha sido usual, hay compromisos, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario. Además, es lo que prometió él, ¿no? Prometió y creo que y lo dijo muy claro. Ser un gobierno diferente. No son venganzas ni nada, simplemente en estricto apego a la justicia y además en estricto correspondencia al voto que se le entregó porque la gente es lo que quería. Y eso es lo que espera la ciudadanía. Entonces, después de darse a conocer una serie de presuntas anomalías en las diferentes áreas que ya hemos citado, lo menos que espera la ciudadanía, la población, pues son resultados y que realmente se lleva a cabo pues una denuncia y que no simplemente se quede ahí sobre el aire porque entonces sí se podría llegar a pensar, como dice Ana Luisa, que se llegó a un arreglo o que fue lo que ocurrió. Y si no se encontraron irregularidades, anomalías, pues igual decir, no, no hay anomalías, no hay irregularidades, nos equivocamos. Claro. Creo que tiene bastante. También ese sería un error. Ese sería un error porque yo pienso, verdad, que la imagen, el prestigio es como un jarrón, se te cae, se hace añicos y levantas y pegas los pies y no te queda igual. Yo creo que tiene bastante trabajo el contralor gubernamental Mario Soria, quien por fortuna es una persona que viene de la iniciativa privada, es decir, no tiene grupo político y queremos pensar que pues su actuación va a ser apegada a la justicia y no apegada, como lo ha hecho el gobernador, a revanchismos políticos ni a ningún otro tipo de intereses. Pero sí creo que tiene bastante chamba, ojalá y le haya caído ya el 20 a estas alturas de lo que tiene en sus manos, porque sin duda van a ser al menos estos seis días en los que sí, él así lo prometió, va a ventilar mucha información de lo que hayan encontrado. O quiere decir que todo este tipo de cuestiones están asesoradas y de otra vez a la ley y supervisadas por el Auditor General del Estado. Así es que, o sea, que no hay el pretexto de que no se sepa cómo se debe de hacer, ¿no? Así que... Sí, no hay pretexto. No hay pretexto. Pues seis días escasos. Seis días, seis días para que vence el plazo. Tanto para las autoridades estatales lo decíamos y como también para las administraciones, las administraciones municipales. En este caso, los alcaldes que también han señalado una serie de presuntas anomalías. Pues ya son las nueve ya con 29 minutos. Lo menos que esperamos es en el caso de Nuevo Laredo y de Matamoros porque se detuvo porque fue una petición de los panistas, ¿no? ahí siempre en ese, nada más en ese tema tenemos expectación yo en lo personal por ver... ¿Qué va a suceder? Sí. No, no, no. Que si se detuvo, ¿verdad? Porque dijeron que había, a pesar de que tenía dictamen favorable, ¿verdad? Que había cuestiones que no estaban claras, pues a mí sí me gustaría saber por qué y a muchos nos gustaría saber qué fue lo que ocurrió. Pues muchísimas gracias a Ana Luisa García. A ustedes. El próximo miércoles las esperamos. Así es. Daisy Herrera. Gracias, Claudia. Gracias, gracias. Y también, por supuesto, también gracias a usted por acompañarnos. Le recuerdo que tenemos cortes informativos a lo largo del día en la Organización Radiofónica Tamaulipeca, también en nuestro portal de información, en el portal de ORT Noticias. Minuto a minuto estamos actualizando toda la información y lo invitamos en nuestros siguientes noticieros a las 12, por supuesto, con Francisco Medina, a las 12.30 con Valente Grimaldo y a las 6 de la tarde con Gregorio Aguilar. El día de mañana, ya saben, lo esperamos en la primera edición de ORT Noticias. Gracias, cuídese mucho y que tenga un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!